¡Viva! La verdad es que es para estar muy satisfecho de cómo ha transcurrido toda esta semana entre Alcañiz y Calanda, todo el ambiente que podemos ver, no solo aquí en la plaza, sino que ha habido también en el pueblo, lo que ha reportado para los comercios, para la restauración. La verdad es que muy satisfecho, como digo, muy orgulloso de haber podido traer este evento de carácter internacional y la verdad es que los bajorragoneses y los turoleses hemos demostrado que cuando algo nos proponemos lo conseguimos. Yo creo que tiene que ser este un ejemplo de muchos proyectos más en los que podamos trabajar de forma conjunta con Alcañiz, con todos los pueblos de la comarca, porque es la verdad que cuando se trabaja juntos, se trabaja unidos, se trabaja en la misma dirección, pues al final los objetivos se consiguen y se consiguen de forma más fácil. La verdad es que es una colaboración excelente, yo creo que trabajar con Alberto y con el Ayuntamiento de Calanda ha sido muy fácil, estábamos de acuerdo en que teníamos que traer esto aquí, que era bueno para el territorio y que por lo tanto si trabajamos juntos podíamos conseguirlo, porque estamos hablando de un evento internacional de grandes dimensiones organizado por dos ayuntamientos, es decir, que no hablamos de una gran administración sino de una administración local y eso tiene su dificultad, así que ha sido muy buena colaboración, estamos muy contentos y además nos gustaría seguir haciendo cosas juntos, es decir, que estamos tan contentos que nos gustaría seguir colaborando no solo con el Ayuntamiento de Calanda sino con otros ayuntamientos de Bajo Aragón, porque también creo que hemos marcado un camino, hemos demostrado que si trabajamos juntos podemos hacer lo que nos propongamos. Bueno, pues primero plantear ese proyecto que se planteó pues bueno por una situación ya hace desde el pasado 20 de octubre, plantear la situación, el evento pues es de grandes características y de grandes dimensiones como veis, por sí solo pues es dificultoso para un municipio como Calanda poderlo llevar a cabo y bueno, desde la sinceridad y sobre todo de la amistad con Ignacio Urquizu con Ignacio Urquizu con el alcalde de Alcañiz, pues bueno, las cosas cuando se proponen y se hacen y se trabajan con único objetivo de llevarlo a cabo pues todo resulta más fácil. Yo creo que hay un efecto inmediato que ha sido básicamente que los hoteles, los restaurantes, los bares pues han tenido durante toda esta semana gente que seguramente en otras condiciones no habrían venido. Así que ha tenido un efecto inmediato sobre el tejido económico, estamos hablando pues solo en deportistas ha habido 300 personas que se han acercado a esta zona y si ya hablamos staff, entrenadores, familias, así que ha habido muchísima gente estas dos, esta semana y pico que ha estado el evento. Y luego creo que a medio plazo lo que vamos a conseguir es que seguramente mucha gente se enganche al pádel. Yo lo que tengo que decir es que las sensaciones son muy positivas y yo estoy convencido que para ellos va a ser muy interesante volver a repetir este evento y para nosotros pues yo estaría encantado de poder volverlo a hacer y voy a trabajar todo lo posible para que eso sea una realidad.